Que deseas para mí, siento que te debo amar, que eres la mitad, con miedo de sufrir. Yo me llamo Héctor Canela, de Noche, de Bruja. Palmas arriba, hasta las cinco de la mañana. Miedo, esta vez tengo miedo, miedo de quererte, miedo de que seas para mí. Y siento que te quiero más, que eres la mitad, tengo miedo de sufrir, confundido yo no sé lo que le pasa al corazón. Estoy ahogando el sentimiento, ven ayúdame a calmar a mi razón. Y quédate, solo abrázame, porque tengo tanto miedo de volverme a enamorar. Y quédate, solo abrázame, porque tengo tanto miedo de volverme a enamorar. Yo sé todo claro, déjame decirte, que le temo al amor. Y arriba mi gente maravillosa. ¡Piado, piado! Miedo, este vestido de miedo, miedo de quererte, miedo de que seas para mí. Y siento que te debo amar, que eres la mitad, tengo miedo de sufrir, confundido yo no sé lo que le pasa al corazón. Estoy ahogando el sentimiento, ven ayúdame a calmar a mi razón. Yo te quiero, pero déjame decirte, que le temo al amor. Le temo al amor, cosita rica. Verte los aplausos para Héctor Canela. Ay, 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 oye, ¿qué está pasando esta noche? Todos terminan cerquita, ahí pegadito. Bien, mi querido Héctor. ¿Cómo está Héctor? Vamos a ver qué le parece al jurado Vladimir Bravo. Héctor, uno de los tres artistas que para mí se parecen más físicamente es usted, Nacho y el Tigre. Y eso para mí es un gran punto a su favor. Me agrada la forma como trabajas el escenario, lo haces como tu artista y eso también me agrada. Son dos cosas que debo destacar de la mejor manera posible. Me encanta el trabajo que viene haciendo Héctor Canela desde los principios de esta competencia. Cantaste muy afinado, tienes muy buen control de tus agudos, supiste cómo ejecutar la voz de cabeza. Y ¿saben qué? Yo te voy a decir algo ahorita. Para mí estás más cerca de estar en la final que en gala de doble eliminación. Bueno, Héctor, para mí yo no concuerdo mucho con el Bonnie. Para mí empezaste frío, te faltó potencia al principio. De ahí repuntaste y repuntaste con la colocación y la potencia necesario. Para mí estuviste bien, pero yo espero un excelente la próxima vez. Perfecto. ¿Qué puede decir de la devolución del jurado? Dividido también. Bueno, estoy muy contento y la verdad muy feliz con la devolución del jurado. Porque siempre seguimos, seguimos para más, para arriba. Y espero, con la ayuda de Dios, llegar a la final. Y voy a hacer mucho, voy a seguir el consejo de Susy. Voy a tratar de que un poquito más, entrar con muchas más ganas. Para prender a toda la gente linda, maravillosa, que siempre me está apoyando. Nada. Y armar el carrete, que siempre es lo que Héctor Canela quiere para toda la gente linda. Qué bueno, mi querido Héctor. Pase por favor con los muchachos del bar.